Má de in mixta Con X de mixta Piedra, papel, tijera, un, dos, tres Ala, otra vez empate Piedra, papel, tijera, un, dos, tres Ah, otra vez Piedra, papel, tijera, un, dos, tres Ala, los dos piedras Piedra, papel, tijera, un, dos, tres Joder, macho, llevamos toda la mañana así, hijo mío Sabia mixta Má de in mixta Con X de mixta Piedra, papel, tijera, un, dos, tres Ala, otra vez empate Piedra, papel, tijera, un, dos, tres Otra vez Piedra, papel, tijera, un, dos, tres Ala, los dos piedras Piedra, papel, tijera, un, dos, tres Joder, macho, llevamos toda la mañana así, hijo mío Sabia mixta